Las mujeres normalmente se sienten súper bien cuando van a un gabinete, cuando van a un salón de belleza y quieres hacerte cierto tipo de cambios. A veces queremos hacernos cambios que vemos en una revista, en un periódico, en la televisión, en una imagen, en una red social. Pero no siempre tu estilista o la persona que escoges conoce de ti, sabe de tu personalidad, sabe realmente lo que se ajusta a tu ritmo de vida y te haces cambios solamente por la moda. Pero ¿qué pasa cuando alguien se enfrenta contigo y te dice que te conoce muy bien y te asesora de una manera diferente? No se pierdan esa nota. A ver. Ahora sí, miren, estoy con dos personajes increíbles el día de hoy y a más de una persona le tiene que haber pasado que te encanta ir a la peluquería o no te gusta tanto, pero siempre esperas un cambio. Pero no sabes realmente cómo vas a salir con ese cambio, si realmente se ajusta a lo que tú querías. Los clientes cuando llegan siempre a una peluquería están esperando que uno como asesor de imagen esté siempre a la vanguardia de las últimas técnicas, de los últimos métodos de peluquería y piensan que uno quiere que las asesore con los nuevos productos. El peluquero muchas veces quiere exteriorizar un montón de emociones él a través de su clienta. Pero la pregunta es ¿dónde queda la esencia de mi clienta o de mi cliente? La que ella viene a buscar y a veces ni siquiera sabe que viene a buscar su esencia. Yo puedo saber cómo hacer un lindo peinado, puedo saber cómo hacer tú un lindo maquillaje, cómo hacer tú un lindo color. Ahora la pregunta sería ¿eso que yo sé hacer se ajusta a tus necesidades? Voy a imprimir en ti una imagen que no corresponde, es un gran error. Si es un cabello más oscuro, si es un cabello más claro, que exteriorice mucho mejor, más a plenitud esa esencia que tú traes. Bueno, hoy vamos a trabajar un tratamiento nuevo, un producto que está revolucionando el mercado de la belleza, conocido como las células madre. Es un tratamiento que potencializa tres veces más el resultado final de lo que es una hidratación profunda, una reconstrucción, una nutrición. Entonces yo se lo había prometido a Magacha, me había dicho que le iba a hacer algo espectacular en su pelo, algo riquísimo y pues ya es la hora porque el producto ya llegó, es nuevo, es novedoso. Canalizamos toda la información que necesitamos, cogemos todo este despliegue técnico de peluquería, ya como técnico yo busco que sea una línea sólida para que sea una línea más segura y salga con la personalidad de ella y la esencia de ella. Pero bueno, ahí para que vean que no es un cambio de look de noche, de pronto estás morena y luego estás rubia. No es tan drástico, no es tan drástico, pero es un cambio que se ajusta a tu ritmo de vida, es un cambio que, y te sientes bien, que sientes que tu cabello ha cambiado, que sales con un nuevo ánimo, que sales con otro espíritu. Entonces hay personas, güey, en el caso de las mujeres, que llegan y dicen, estás muy mal genio, y dicen, ¿sabes qué? Córtame, vuélame todo el pelo. Pero lo hacen por un impulso, más no porque realmente quieran eso. Entonces esas son las cosas que uno tiene que ir trabajando, que me encantó este equipo de trabajo, que fue súper chévere. ¿Sabes qué? Siempre hay que hacerles caso también a los estilistas porque, por lo general, ellos saben qué es lo que más se acomoda a tu rostro o a tu personalidad. Por ejemplo, yo fui donde mi estilista y a mí me dijo, vamos a hacer algo. Sí. En tu caso, me dijo a mí, andate a misa y pídele a Dios porque necesitas, es un milagro, me dijo a Dios. Gracias.